La directora de la Escuela Técnica de Artigas, profesora Natalia Lima, dijo que se logró una propuesta interesante y variada para la población artiguense de cara al 2021. El planillado fue el día lunes, este lunes pasado, y bueno, ya estamos contentos porque logramos una propuesta bien interesante, variada para la población artiguense, y bueno, decirles que ya pueden pasar por la escuela a preinscribirse, porque el periodo de inscripción lo larga el consejo y es vía web, pero estamos ya tomando la documentación de los interesados y los adscritos les explican bien la trayectoria educativa que van a poder hacer. Pero tenemos bachilleratos prácticamente en todas las áreas que habíamos apostado, MP en el turno nocturno, los BP en el turno nocturno, y los CTT, los técnicos terciarios también en el turno nocturno. Vimos que estuvimos con carpintería y están faltando para el año que viene, están con 13 alumnos, 14 alumnos. Sí, ese curso es un MP, como decimos nosotros, de nivel 2, para ingresar a ese curso se necesita tener ciclo básico aprobado, y ese es uno de los cursos que nos quedó sujeto a inscripción. Para que ese curso se levante necesitamos cierta cantidad de estudiantes que aún no hemos llegado, por eso estamos invitando a la población que tiene interés en realizar carpintería que se acerque a la escuela, porque una vez que se llega el número, este se logra levantar. Lo mismo pasa con el bachillerato de electromecánica, lo mismo pasa con el bachillerato de construcción, lo mismo pasa con el MP de mecánica automotriz, y bueno, estamos trabajando en esa línea con las preinscripciones. También tenemos rumbo panadería para adultos en el turno matutino, que también es interesante porque ese curso tenemos solo un grupo y se agota enseguida. Y vimos también que se está promocionando en redes y en medios de comunicación, también hay una radio. Sí, nosotros contamos con una radio aquí en la escuela y nosotros hacemos la oferta educativa a través de la radio, promovemos a nivel cultural actividades que se desarrollan en el medio, estamos abiertos a cualquier interesado que quiera venir a mostrar su producto, que quiera hablarlo al público también, generamos un espacio para que lo hagan. También hay que destacar que son docentes y alumnos lo que se dan a cabo la función. Sí, totalmente y en forma voluntaria. El docente que lidera la radio es un docente que, aparte del horario de clase, tiene a cargo la radio. Diana Irache, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Artigas, hace un balance sobre su gestión y nos cuenta cómo están trabajando en época de pandemia. Bueno, nosotros en este momento continuamos, obviamente, con el tema de pandemia, trabajando en las diferentes reparticiones que tenemos en la dirección. Tenemos los comedores que asistimos a la población con viandas, que obviamente se agrandó las cantidades desde el comienzo, desde marzo. Y también en las policlínicas, el trabajo que se ha hecho en las policlínicas con el tema pandemia, es lo que se viene más abocado, aparte también del área de viviendas, que obviamente estamos recibiendo a las personas con las necesidades más básicas, que son un techo, ladrillos, ventanas, chapas, que es lo que siempre están acercándose a nuestra dirección y que estamos contemplando. ¿Se ha mantenido el mismo número de comensales en los comedores? Nosotros cuando comenzamos con la pandemia, por allá por marzo, se habilitó a muchísimas personas que estaban con las necesidades puntuales. No son personas que asisten a los comedores normalmente, pero sí son personas que estaban sin trabajo o que estaban sin las changas, porque obviamente todo eso bajó. Y las personas se estaban necesitando. Se habilitó a una cantidad de... Fueron hasta 1.800 personas que retiraban la vianda, de lunes a sábado, porque incrementamos los sábados también. Bajó un poco la cantidad y se están volviendo a poner en punto las tarjetas que pedimos siempre en los comedores para enviar a INDA. Y bueno, retomando un poquito lo que son las personas que tienen niños, que tienen la alimentación en las escuelas, por eso ha disminuido. Pero siempre respetando lo que es la tarjeta INDA, y bueno, respetando la necesidad de la gente que venía directamente, se anotaba y lo tenía. Y ahora estamos haciendo la relevación de las personas que tenemos, las familias y las necesidades reales. Más allá de que asume Pablo, ya fue intendente, pero seguramente va a haber un cambio de algunas figuras del gabinete. ¿Usted fue confirmada con la continuidad o no? ¿O se ha hablado algo del tema? Bueno, creo que eso debería hablarlo el intendente entrante. Eso no nos compete, o sea, no podemos hablar nosotros porque no tenemos todavía, no hemos tenido ninguna reunión de ese tipo. Creo que en la palabra del intendente es el que debe confirmar o hablar las decisiones y las resoluciones que tendrá para su entrada. ¿Cómo evalúa este periodo de su trabajo al frente de la dirección? Bueno, creo que en lo que es en mi persona, he trabajado muy contenta, he recibido a todas las personas, he atendido a todas, no creo que haya alguna persona que yo no haya atendido. La puerta de mi dirección estuvo abierta, puntualmente cerrada, nada más que cuando estábamos en reuniones, o sea que fui una directora que atendía a toda la población, y al teléfono también, que es lo principal, te mandan muchas solicitudes al teléfono, y creo que eso fue el pedido principal del intendente y en su momento la directora general, atender a las personas y, bueno, pasar las situaciones y vamos a trabajar en eso. Eso lo he hecho, creo que si bien por la demanda en cantidad hay algunas personas que faltan todavía en algunas soluciones, pero creo que hemos en este periodo solucionado en la parte habitacional y en la parte vulnerabilidad de las familias, a muchísimas personas, a muchísimas familias se han contemplado. La coordinadora subregional de ACE, Carla Rodríguez de Almeida, brinda detalles de la situación actual en la ciudad de Bella Unión. Sí, es así, en realidad nos preocupa a todos, como sabemos vivimos en una zona fronteriza, ¿verdad? Y eso, bueno, epidemiológicamente nos torna un poco vulnerables en este sentido de la pandemia. Actualmente tenemos nueve casos en el departamento de Artigas, ocho de Bella Unión, uno hospitalizado, dos fueron otorgados de alta, pacientes realmente con un inicio complicado, con todos los contactos, todo apunta a que, bueno, se contagiaron en Barra do Cuaraí, como sabemos, frontera con Brasil, y esto, bueno, nos preocupa, insistimos a la gente a que trate de no concurrir, solo bajo extrema necesidad, de hacerlo, que concurra el menor número posible de personas, ¿verdad? Y con las medidas de protección. El paciente que aún está hospitalizado, ¿cuál es la situación que atraviesa hoy? Está estable, es una paciente añosa, es de 83 años, con comodabilidades, entonces eso, como sabemos, es una paciente de riesgo, pero está estable, al momento está estable. ¿Cuál es la situación de Barra do Cuaraí? ¿Tiene los números infectados allá? Barra do Cuaraí está con un número importante, de la semana pasada, si mal no recuerdo, eran 12 casos, pero obviamente eso hay que actualizarlo, aparte sabemos que estuvieron en elecciones, acá en Cuaraí, aparte, habían 30 casos la semana pasada allá, y estaban aguardando más hisopados también. Entonces, luego de estas elecciones, preocupa muchísimo el aumento que puede haber de casos, sabemos que vino mucha gente de otros lugares de Brasil, hubieron aglomeraciones, se veía gente a través de los canales de información, sin medidas de protección, y esto es preocupante, ¿verdad? Porque, como sabemos, tenemos un continuo flujo de ida y de vuelta, los otros días me informaban que en momentos picos llevan a pasar 600 vehículos por hora por el puente que tenemos acá de la Concordia. Entonces, bueno, una vez más solicitar a la población, ¿verdad?, que esto puede darnos repercusiones, no solo a nivel de la salud, como todos sabemos, puede comprometer la economía, porque como lo está diciendo el Ministro de Salud Pública, va de la mano de la economía, cuanto más COVID, más repercusión sobre la economía, menos trabajo. Entonces, también eso, un poco resaltar, hacer hincapié, ¿no?, que por el bien de todos, este, bueno, tratemos de concientizarnos y de ser empático para con el otro, ¿verdad? Preocupa mucho los brotes nuevos de coronavirus para las diversas instituciones que trabajan en primera línea. bien, a mí me parece sumamente importante, nosotros propusimos a nivel de ACE una integración, una articulación, este, que cada vez se tiene que ir mejorando más entre primero y segundo o tercer nivel de atención, este, juntar los recursos e ir capacitando más, observar las debilidades, este, que van surgiendo en cada lado para ir fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, hoy justamente surgieron muchos puntos la necesidad de, para poder hacer frente a una situación emergente de más número de casos, de fortalecer, capacitando a más personal, fortalecer también los recursos materiales, prever cuántas camas tenemos hasta el momento, cómo podemos aumentarlas, la articulación con el resto de los prestadores, este, la articulación con la intendencia, entonces se manejaron cosas más, muy importantes, como sabemos, no somos ajenos a lo que pasa en el Brasil, hace muy poco hubieron elecciones y esto puede dar, dadas las cosas que se vieron allí, el gran número de brasileros que vinieron de todas partes del país, las aglomeraciones, los festejos sin medidas de protección, esto puede dar repercusiones en nuestra ciudad, entonces, bueno, lo que quisimos justamente es ir previendo ante un aumento de casos, cómo estamos situados hoy y qué tenemos que fortalecer, surgieron cosas como el fortalecimiento en cuanto a capacitaciones de más recursos humanos para que en caso de que tengamos que hacer frente y cuarentenar personas tengamos recursos disponibles, la articulación que ese personal, sabemos que hace ser el principal prestador de salud, pero también pueden colaborar el resto de los prestadores y la intendencia como lo está haciendo y lo ha venido haciendo, entonces, un montón de puntos que nos pareció importante y que queremos un poco anticiparnos a lo que puede llegar a suceder. Además que esto está lejos de terminar, se está llegando, lo dijo un infectólogo a nivel nacional, que íbamos a pasar la barrera de los 100 casos por día, bueno, lamentablemente este pasado fin de semana se dio esto, ¿no? Es cierto, eso es así y lo que la población tiene que saber es que esto depende directamente de la conducta de nosotros. Ah, sí, desde el personal de salud, desde la salud, perdón, podemos tratar de fortalecer al máximo y de hecho es lo que estamos hoy tratamos de hacer con esta reunión, pero acá lo fundamental, podemos fortalecer muchísimo el sistema, pero lo fundamental va a ser la conducta del ser humano, entonces una vez más concientizar, tener un poco de, pasar un poco de perspectiva de riesgo, de que esto realmente depende de que las personas tomen conscientes de que se usen las medidas de protección, de que no se concurra a no ser en casos extremamente necesarios a lugares, por ejemplo, acá tenemos Cuaraí, que sabemos que tiene un gran número de casos hoy en día, de que solo se concurra si es muy necesario, que vaya una persona, que use medidas de protección, acá me parece que tenemos que ser conscientes que en realidad la evolución de esto depende más de la población, del ciudadano, el sistema de salud obviamente también está tratando de fortalecerse para hacer frente a las diferentes situaciones que puedan surgir, pero esto depende directamente de la conducta del ciudadano, está en manos de todos los que están viendo esto, de todos los ciudadanos, que esto pueda cambiar. Conocemos ahora la cotización de la moneda. El dólar cotiza a la compra 41.50 y a la venta 43.90. El euro a la compra 48.06 a la venta 53.59. El real a la compra 7.14 a la venta 9.14. El peso argentino a la compra 0.9 y a la venta 0.59. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.